Y soy una mujer hecha de cuerdas de guitarra Soy una mujer que vuela cuando canta Aquí estoy con mi empresa Pichaco Music trabajando Creo, para mí es un día muy especial Creo que Pichaco me ha dado la oportunidad de sacar a la luz esta canción que se escribió para mí José Hernández hace 20 años y la volvimos a regrabar Medio Mangón Con mi medio Mangón que hace un solo en la canción y de verdad es un gran artista Así que gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!